¡Aquí no! ¡Silvio! ¿Dónde estás? ¡Aquí no! ¡Ayúdame! ¡Estoy aquí en la lava! ¡Pero estoy aquí en la lava y no te veo! ¡Estúpido! ¡Del otro lado! ¡Ah! ¡De la pared! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que de atrás tuyo! ¡Estoy ahí! ¡Ahí! ¡Que no! ¡Ah! ¡Ya te vi! ¡Me caigo! ¡Jálame! ¡Jálame el péndigo! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡La cabeza del pe... ¡Ah! ¡Yes! ¡Estás salvado! ¡¿Cómo estás?! ¡Me salvaste! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Me duele la cabeza! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Mi espalda! ¡Me duele el culo! ¡No! 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 ¡Ya calla! ¡No! 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 ¡No Mira, ahí está ¿Y qué puedo con este paquete? Te lo voy a arrancar, cabrón Ni tengo Estoy plano Por delante y por detrás Ay, ya está Se me hizo polvito la mano Oye, Pancracio Te he traído aquí Te he traído Sí Te he traído aquí ¿Ya me dejas seguir o...? Perdón Te he traído aquí a este mundo Tan mágico y tan... Ya se me olvidó lo que iba a decir Te he traído aquí a este mundo Tan épico, tan difícil Tan único Tan... Se me olvidó lo que iba a decir ¿Quieres continuar? Tan épico, tan... No, es que no encuentro las palabras Tan sensual y tan... No Ok, Pancracio Te he traído aquí A un mundo tan épico y tan sensual Donde el piso es lava Mira, mira, mira Esto es... Estoy bien Tengo una visión, Pancracio Sí, ¿cuál visión, cuál visión, cuál visión? Como... Como estaba aburrido Se me olvidó lo que iba a decir Como estaba aburrido Decidí que... Decidí traerte aquí A ver si podemos sobrevivir Y no morir, ¿vale? Porque para eso se llama sobrevivir Pero ¿qué clase de persona hace eso? Trae a su abuelo para morir Pero si es que no encontraba Escusas para conseguir tu dinero Que al dinero yo estoy pobre Leeré Entonces no juguemos ni nada Ya, vete Bueno Se acabó Adiós ¿De verdad que no quieres jugar? No, sí, 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 quiero Vale Eh, hagamos algo El primero que llegue Se queda con el dinero del otro Ah Ah, entonces en este caso Yo llego primero Ay, no Pero los dos somos pobres ¿Será que sí? Lo haremos juntos Juntos Como los dos Hermosos novios Que son Hora de Pancril ¡Me voy! Saca alas para ocho Digo, ¿qué? No ¡En corto! ¡En corto! Vale, Pancra Hay que ponernos algo ¡Pancril, mío! Ahí está Hora de Pancril, yo llego Saca al... El abuelo del humano El abuelo del humano Yo que soy cabrón Ah, sirve el mexicano ¡Pérame, espérame! ¡Pérame, espérame! ¡Pérame, espérame! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Uh, uh, uh, uh! Que somos pros Que somos pros Ay, Pancracio, Pancracio Espérate, me pica Me pica la espalda Me rascas aquí Sí Ay, ay Ay, dentro de mi marca ¿Dónde vas? Me pasé, me pasé Ahí, ahí donde tengo la manita ¡Ah, cabrón! ¡Pérate, espérate! ¡Ahora! Ya, ya te la rasco Ay, 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 ahí está Ahora baja la mano un poco más La tía, la tía Martina Estaría muy decepcionada Pancracio, ¿por qué me pones el culo siempre? Eh, no ¡No, no te vayas sin mí! ¡No! ¡Pero qué haces! Te odio Te odio Te odio ¿Pero qué haces tú? ¿Por qué no esperaste a que yo saltara? ¡Pero que tú no me esperaste a que yo saltara! No, no, no Tú no esperaste a que yo saltara Voy a embarazar a mi novia del enojo Ah, caray, ¿no era que ya estaba? ¡Estamos, yo me voy a ser papá! Tú seas menso, amigo El tío Luis estaría decepcionado también ¿Te tiraste? Sí, me caí Sí, me caí ¿Eres tonto o te haces? No, yo no soy tonto ¡Tú eres el tonto! ¿A quién le dices tonto, tonto? ¡A ti, tonto! ¡Ahí voy! ¡Tonto! ¡Qué asco! ¡Ahí viene un abuelo! ¡Iu! ¡Iu! ¿Qué dices? ¡Este abuelito crió a tus papás! ¡Ven aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡No me toques! ¡No me toques, anciano! ¡Ayúdame! ¡Ya me enfermo de su leve edad! ¡Toma! ¡Ay no! ¡Alejate de mí! ¡Mierda, porque no se agarra! ¡No me... ¡No me puedo agarra! ¡No! ¡No! ¡Nepto! ¡Wii! 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 ¡Wiii! ¡Aaah! Yo puedo pasar esto en cámara rápida! Mira, pancrasio, aquí dice algo Dice opcional Press here for lava to rise Creo que puede ser algo peligro Creo que la lava está subiendo ¿Tú crees? No Yo creo que es problema de la vista Sí A ver, déjame limpio los ojitos ¿Qué cojo? Oye, ¿está subiendo el humo? ¿Por qué hay más humo? ¿Cuál humo? No, ¿tú no ves humo? No, yo no veo humo ¿Humbo? No, dije humo No, bumbo ¿O dije bumbo? ¡Mancracio! Ah, no, que se está subiendo más ¡Se está subiendo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Por esta cosa rápido que nos vamos a morir! ¡Sálvese quien pueda! ¡Pancracio, yo tengo menos edad que tú! ¡Tú deberías morir antes de que me quedó por mí! ¡Yo he vivido miles de siglos! ¡No! ¡Pero tú puedes renacer! ¡No! ¡Ayúdate mis huevos! ¡Yo me voy de aquí! ¡Yo me voy de aquí! ¡Mirate, que estoy muy viejo! ¿Qué hago con este tronco? ¡Pancracio, ya nos vamos a morir! ¡Pancracio, corre! ¡Pancracio, corre! ¡En serio! ¡Pero me dijiste que... ¡Ah! Estoy cayendo infinitamente Voy por ti, Pancracio, no te preocupes Te voy a atrapar Aquí estoy ¿Me ves? ¡No! ¡Veo todo muy rápido! Aquí estoy ¡Ay! 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 ¡No me alcanzo a agarrar! ¡Que cada vez que... ¡No! ¡Que no puedo! ¡Estoy estirando la mano, Pancracio! ¡Que esta cosa no sirve! A ver, voy a tratar de agarrarme a otro lado más cerca de ti ¡Ayúdame, Siquillo! ¡Aquí estoy! ¡Ayúdame! A ver Intenta agarrarte de mí ¡Esta cosa es el diablo! Intenta agarrarte de mí ¡Pancracio! ¡Estoy aquí al lado! ¡Pero que no puedo! ¡Esta cosa no se agarra! ¡Esta cosa no se agarra! ¡No te agarré por un senado! ¡Me topaste! ¡Me topaste! ¡No! 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 ¡Estoy cayendo contigo, estúpido! ¡Es tu culpa! ¡Ay! ¡Ya te veo! ¡Es verdad! ¡Es tu culpa! ¡No! ¡No es mi culpa! ¡Al menos no hemos muerto! ¿Y cómo vamos a regresar si estamos cayendo en un bucle infinito? ¡Pero, hermano! ¡Linda! ¡No nos van a escuchar! ¡Ellos están en otro mundo! Bueno, creo que es momento de empezar a hacerse alguna religión Una crece Pues... Pues, ¿sabes? Caer tanto tiempo te hace pensar En que nunca pensé antes Ya me estoy, María Yo estoy cayendo con forma de dormidito ¡Uy! ¡Que ya, en serio! ¡Necesitamos ayuda! ¡Pero que no podemos hacer nada, estúpido! ¡Devolvamos el tiempo! ¡Dios, Luis! ¿Eh? ¿Pero qué es esto? ¿Pero que tengo un pañal? ¡Silva! ¡Pancracio! ¡Pancracio! ¿Dónde estás? ¡Aquí! Ah, ahí estás Estoy con mi peluche Pero creo que hicimos algo mal ¿Qué? Creo que regresamos mucho en el tiempo Caray Es verdad, tienes pañal Estás cagado Yo también estoy cagado ¡Ay! Tengo ganas de chupar chichis ¡Adiós! Bueno, eso es... ¡Espérate! ¡No, no quiero nada! Dijiste algo muy feo, muy cochino Que se me antoja Tengo... Tengo pelos en las axilas ¿Te gusta? ¡Toro, toro, toro! ¡Lámelas! ¡Toro, toro, toro, toro! No puedo subir ¡Ven aquí, precioso! ¡Ven aquí! ¡Ayuda! ¡Ven aquí, precioso! ¡Arregate! ¡Ven de...! ¡Ajo, toro! ¡Suprff! ¡Ajo, toro! ¡Suprf! ¡No! ¡No!